Gracias, señor presidente. En Yucatán contamos con un tercer sector conformado por alrededor de mil organizaciones de la sociedad civil que trabajan en todos los temas del rezago social. ¿Cómo haría para disminuir la pobreza y para realizar una alianza poderosa con sus organizaciones civiles? Bueno, yo creo aquí la parte más importante precisamente es entender que la pobreza en Yucatán y también dependerá Inegi o Coneval anda en la mitad o más de pobres. Yo creo que debemos de estar muy claros en esto. La pobreza a través de todos estos años no se ha abatido. Al contrario, cada vez hay más gente que tiene menos recursos para vivir. Yo creo que lo que tenemos que hacer es impulsar y detonar polos de desarrollo económico en el interior del Estado. Yucatán no es un municipio. Yucatán son 106 municipios. Y no podemos quedarnos viendo nada más en el municipio en donde vivimos y taparnos los ojos de lo que está pasando en el interior del Estado. Tenemos que llevar allá la economía. ¿Cómo la vamos a detonar? La propuesta es generar una secretaría de energía, vinculación y emprendimiento en donde estén muy cercanos a las personas del campo para poder hacer empresas rurales que puedan comercializar sus productos, que tengan un gobierno que les acompañe, que los asesore, que los apoye, que los ayude, pero lo más importante, que les dé las rutas de comercialización. Nosotros les podemos dar sus apoyos, pero no tienen dónde venderlos. Tenemos que acabar con el intermediarismo. Y eso también lo vamos a hacer para el emprendimiento social, que son los artesanos. El turismo lo vamos a llevar allá, pero como parte de la comunidad. Y si a eso le aumentamos hospitales, educación y todo lo necesario, los vamos a convertir en esos polos de desarrollo que van a detonar la economía de todo el Estado, pero que además, lo más importante, también van a generar oportunidades de empleo para nuestros jóvenes profesionistas que van a poder ir a esos lugares, a ese interior del Estado, para poder desarrollarse adecuadamente. Muchas gracias. ¿Réplica? Claro que sí. Bien, y en el tema de la sociedad civil organizada, ¿cuál sería su propuesta para hacer una alianza con mil organizaciones que trabajan en todos los temas, en todos los municipios, que están ansiosos o deseosos de ser parte de la solución de los problemas, en conjunción con su gobierno, y que es muy importante para poder aspirar a un Yucatán diferente? Definitivamente, déjeme comentarle que yo he trabajado con esas asociaciones, con muchas de ellas. Yo creo que aquí también tiene mucho que ver con la responsabilidad del gobierno. Vamos a trabajar con ellas, pero no solamente vamos a darles ese apoyo, esa claridad. Vamos a identificar cómo podemos trabajar en conjunto, consiguiendo apoyos económicos importantes para que puedan ser aplicados. El gobierno tiene que encarar la problemática. El gobierno no puede hacerse a un lado o darle a las organizaciones civiles la responsabilidad de hacer las funciones que el gobierno tiene. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en conjunto para poder sacar adelante a todo nuestro Estado. Yo creo que una parte muy importante es esa, hacer una coordinación directa para poder trabajar en el desarrollo integral del Estado de Yucatán, independientemente de partidos, independientemente de todo. Lo importante es trabajar con la gente y vamos a trabajar con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Sí, sí, adelante. En ese momento le pedimos al candidato Mauricio Zahuilla Rivero que haga su intervención. De la pregunta de los especialistas. Adelante, candidato. Hablaría primero de algunas cifras. En el combate a la pobreza en Yucatán, nos encontrábamos en el año 2012 con 48.9% de la población en pobreza. Coneval hace la evaluación cada dos años. Coneval es la institución especializada para combatir e identificar si se está combatiendo bien la pobreza en nuestro país. En ese sentido, Yucatán tiene un avance del 2012 al 2014 de tres puntos porcentuales. Pasamos a 45.9%. En el año 2016 viene la siguiente evaluación y pasamos a 41.9%. Cabe hacer mención que en ese año se califica a Yucatán como la tercer mejor entidad en combatir la pobreza extrema. No se ha acabado la pobreza, es cierto, pero la ruta va bien. Vamos disminuyendo la pobreza de manera sistemática. Si desagregamos la encuesta de Coneval, encontraremos cómo las familias más pobres de Yucatán fueron el primer lugar nacional en mejorar su ingreso. Rebasamos la línea mínima del bienestar. ¿Cómo se ha logrado esto? El desarrollo económico del Estado se está reflejando en la generación de riqueza. Creo en enseñar a pescar y no regalar el pescado. Pero tenemos que generar las condiciones para que nuestra gente pueda tener todas las herramientas para formarse. Por eso, cuando hablamos de todas las dimensiones de la pobreza, tenemos que atender con particular interés la infraestructura social. Sin infraestructura social, en esos hogares donde diario se respira el humo, en esos hogares donde hace falta un baño, donde no hay un cuarto más y se vive en hacinamiento, las enfermedades son más recurrentes. Quien tiene menos, tiene mayores problemas en ese sentido. Bajo esa premisa, creamos programas que fueron premiados como el primer lugar nacional en esa materia, como fue la estrategia mejorar. Y trabajando con la sociedad civil, por supuesto, nos ha ido mucho mejor en la tarea. Gracias, candidato. Le pedimos al licenciado que haga el uso de derecho de réplica. ¿Cuál sería una propuesta más clara en una alianza fuerte con las organizaciones civiles? Porque si bien es claro y nos consta que ha habido alguna relación con las organizaciones, la gran solicitud, la gran necesidad es de poder hacer todavía más. Y yo creo que ahí pudiera haber una propuesta más clara para hacer un fortalecimiento de estos cientos de organizaciones civiles para contribuir al Estado. La disposición del gobierno de trabajar con los organismos de la sociedad civil en temas en donde compartimos objetivos tiene que verse en el presupuesto. Si no hay disposición por parte de nosotros para que quienes están presentando proyectos que evidentemente están dando muy buenos resultados encuentren también por parte de nosotros voluntad para que esas instituciones se fortalezcan, sin eso no hay los elementos y no se podría consolidar esta gran alianza. Lo hemos hecho. Hoy quien tiene esta tarea es Indesol a nivel federal. Yucatán es el único Estado que le estaba apostando también con recursos para que se concursen esas bolsas y muchos miembros que son hoy de organizaciones de la sociedad civil puedan participar en los mismos, presentándonos proyectos que indudablemente son de gran valía para nuestra sociedad. Lo hicimos con FEYAC, lo hicimos también con distintas organizaciones que han sido parte también del crecimiento y de este sentimiento solidario que se tiene en Yucatán. Gracias. Muchísimas gracias. Candidato César. Gracias. Toca el turno para poder escuchar en dos minutos la respuesta a la pregunta del señor Raúl López. Candidato Mauricio Vila, adelante. Muchas gracias. Hablamos del 42% de los yucatecos que vivimos en pobreza y sin duda no nos podemos conformar con esa cifra. Ocupamos el lugar 17 de 32 estados de la República en el tema de la pobreza. Si hablamos de pobreza extrema, estamos todavía peor, andamos en el lugar 20-21 en la República. Ese es el Yucatán con el que no nos podemos conformar. Definitivamente los apoyos sociales se tienen que dar, pero se tienen que mejorar. ¿Por qué? Porque hoy el gran problema que tienen los apoyos sociales que se están dando es que están destinados no a sacar a la gente de la pobreza, sino a mantener a la gente en la pobreza. En ese sentido, lo que necesitamos hacer es que los apoyos sociales sean una herramienta para que a mediano plazo la gente pueda salir de esa pobreza y no sea una herramienta electoral para que cada año tengan que volver a estirar la mano para que el gobierno los utilice con fines electorales. Otro tema bien importante, necesitamos garantizar que los apoyos le lleguen a la gente que de verdad lo necesita. Todos los que estamos aquí, que hemos sido candidatos, escuchamos por todo el Estado que los apoyos se dan por cuestiones partidistas. Y no hablo solamente de un partido político, pasa en todos los partidos políticos. Tenemos que garantizar que los apoyos sociales se le den a la gente que de verdad lo necesite. En mi gobierno lo voy a garantizar. En mi gobierno la política social no va a tener colores, no va a tener partidos políticos. No importa si es rojo, azul, amarillo o verde. Nos vamos a enfocar en que de verdad los apoyos se le den a la gente que lo necesita. En el tema de las organizaciones de la sociedad civil, pudimos trabajar ampliamente con ellas en el Ayuntamiento de Meira. Logré incrementar el padrón de asociaciones que apoya el Ayuntamiento de Meira en más de un 50%. Cuando llegué se apoyaban 53 asociaciones, hoy se apoyan más de 83. No solamente incrementamos el padrón, sino que además a todas se les incrementó el monto que se les está dando. Sin duda esa es una alianza que se puede todavía mejorar. Escuchamos su réplica, licenciado. Gracias. Candidato, la verdad es que trabajando en los pueblos, en las comunidades, en las comisarías de todos los municipios que tienen comisaría, la verdad es que la pobreza requiere mucho más que solamente apoyos. Entendemos que hay que hacer algo, pero no nos queda muy claro todavía la propuesta de lo que se tendría que hacer por parte de ustedes, los candidatos que nos han respondido. No es con solamente apoyos, está haciendo falta escuchar a la gente y poder desarrollar lo que verdaderamente necesitan niños, jóvenes, adultos, amas de casa. No solamente con simple apoyos. Verdaderamente yo creo que hace falta algo más ahí. Por supuesto, y lo hemos hecho. Tú sabes perfectamente que desde el Ayuntamiento de Mérida escuchamos a la gente. Firmamos un convenio con FEJAC, de la cual tú has sido parte, donde con lo exitoso que ha sido su programa en la comisaría de Feramboyanes, decidimos darles dos millones de pesos para que junto con ustedes pudiéramos hacer los talleres para hacer el programa Vive Sununcán y Vive San José de Sal, donde lo primero que hicieron ustedes junto con el Ayuntamiento de Mérida es ir a hacer un taller a las comisarías para poder escuchar las necesidades de la gente. Y de ahí es que se está avanzando en este programa, que a mí no me queda ninguna duda que va a ser muy, pero muy exitoso. Pero hay otro programa muy importante que están haciendo ustedes, que es el programa de educación extensiva que han hecho en algunas secundarias del sur de la ciudad. Ese programa donde se les comprometieron un determinado número de recursos que nunca se les han dado al 100%. Yo me comprometo ante todos ustedes que esos recursos que se acordaron desde un principio los vamos a dar para que cada vez sean más secundarias de todo el Estado de Yucatán que puedan tener este beneficio. Muchas gracias. Gracias, candidato Vila Ossal. Compañeras. Gracias, César. Escuchamos ahora al candidato Joaquín Díaz Mena. Dos minutos, por favor. Adelante. Muchas gracias. La única manera de abatir la pobreza desde sus causas y la desigualdad que se vive en Yucatán es creando empleos que puedan beneficiar la economía de los ciudadanos. Tenemos que ubicar la pobreza en donde está. Está en el campo, está en la costa y está en las zonas urbanas, en el caso de Mérida, en la parte sur. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que reactivar el campo yucateco que hoy está en el abandono, no comprándole sus tierras a los campesinos, sino haciendo proyectos productivos que sean viables y que den un excelente resultado de la mano de asociaciones civiles que vigilen que el dinero del gobierno se invierta adecuadamente. Vamos a proponer en mi gobierno convenios entre inversionistas y campesinos para que en vez de vender sus tierras tengan un convenio para que hagan producir la tierra, la agricultura que es negocio y puedan ganar un porcentaje de eso y sus familias puedan vivir mejor. ¿Qué vamos a hacer en la costa yucateca? Que los apoyos lleguen a quien verdaderamente los necesita. Un ejemplo, hoy en la costa yucateca los motores y embarcaciones se le dan no al pescador del sector social, se le dan a empresarios que son permisionarios, dueños de lanchas y motores que usan al pescador de prestanombre y cuando ese pescador, que a veces no es del puerto donde está, se retira, se les quedan los motores y las lanchas. En el sur de Mérida tenemos que atacar la causa de la pobreza que es la falta de empleo. Vamos a apoyar a las madres jefas de familia que son papá y mamá, a las mamás que tienen hijos con discapacidad porque ellas no pueden trabajar, tienen que estar dedicadas en cuerpo y alma a sacar adelante a sus niños. Y en ese sentido tenemos que llevar opciones de educación y de atención a la salud porque la pobreza también es la ausencia de bienestar y la atención a la educación y la salud va a ir aminorando la pobreza que vivimos. Muchas gracias. Por favor, réplica 30 segundos, les suplico. Sí, gracias. San Felipe tiene dos o tres organizaciones civiles, pero Mérida tiene 525 y el resto de las casi mil son de los demás municipios del Estado. Me gustaría escucharle cuál puede ser una propuesta de una relación fuerte con estas organizaciones que trabajan temas de salud, educación, pobreza y todas las causas para poder contribuir con su gobierno. Que presenten proyectos que de verdad den resultados para abatir la pobreza. Yo tengo una gran experiencia trabajando con asociaciones civiles. En el caso de San Felipe, como mencionas, un caso de éxito fue la Asociación Niños y Crías. Cuando fui alcalde atacamos el tema de la educación ambiental. Vimos educación ambiental desde primaria, secundaria a los jóvenes, involucramos a las madres de familia, cambiamos la manera de pensar de la gente. Han pasado 17 años, les invito a visitar el puerto y aunque gobierne otro partido, generalmente hay limpieza en el municipio porque la gente no tira basura. También trabajé con la Conrad Adenauer de la Unión Europea con atención a grupos indígenas en Oaxaca y Yucatán para que los indígenas ya no esperen el apoyo de papá gobierno, sino sean participativos, agentes de cambio. Y un ejemplo de éxito de lo que te digo es que una de las alumnas de este programa en Oaxaca fue Premio Nacional de la Juventud por un proyecto que llevó a su comunidad indígena. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los candidatos.